¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente el día de hoy Estamos de regreso a Platas contra Zombies Garden Warfare Y básicamente ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Chicos, vamos a tratar de desbloquear nuevamente un nuevo personaje Mediante lo que es un sobrecito de personajes espectaculares Válgame la redundancia Pero así es, sale ya estamos a muy pocos personajes de terminar esto De hecho ya estamos muy cerca de llegar, no sé, a la parte cúspide de lo que es el juego Digo, ya tenemos la mayoría de cosas Sin embargo, aún el álbum le falta Pero bueno, después de que terminemos los personajes Ya nos vamos a enfocar completamente a lo que son los demás sobres Vamos a comenzar a abrir sobres de todo tipo Sobres de Zombos Down, sobres de lo que ya realmente tengamos Digo, después de terminar los personajes que ahorita es la prioridad Vamos a comenzar a gastar ya realmente todo mi dinero que tenga completamente Pues de una manera un poquito ya más fuerte, ¿vale? Así que vamos a seguir con los personajes Digo, ya faltan muy pocos por desbloquear Sale, de hecho tengo la esperanza de que me salga el último de Zombos Down El último personaje que vino con el DLC de hace tres semanas Sale, ¿por qué? Porque creo que ya es el único que me falta El único de ya saquemos todos los demás Así que espero tenga suerte en este video Y tal vez lo termine sacando para desbloquear todos ellos Todo ese paquetito que se nos agregó hace un tiempo Sale, así que vamos allá chicos Para este video cuento que los 643 mil monedas Me quedaría ahorita con un poquitito más de las 600 mil Así que vamos allá Sin más que decir, únicamente quería comentar esa parte Digo, para que estén al tanto de cómo es que va el tema de los personajes Y todo esto Así que espero tenga buena suerte Y vamos a ver qué es lo que vamos a tener para el día de hoy Muy bien chicos, como ya lo tenía más o menos No sé, medio planeado Ahí lo tenemos Aquí lo tenemos chicos De entrada una pegatina de lo que es otro All-Star Sale, de hecho tenemos ahí la cuarta pieza Estamos a nada de terminarlo también ya Pero principalmente, vean Acabamos de completar lo que es el nuevo All-Star La estrella de la lucha libre El cual fue, como ya lo mencioné El personaje agregado hace tres semanitas Mediante el Zombos Down El DLC que ya conocemos obviamente todos Así que chicos, creo que con esto Terminamos todos los de Zombos Down Sale, después de esto creo que ya tenemos todos los nuevos Creo que después, era el único que me faltaba Sabemos que se agregaron ocho, uno de cada categoría Y creo que era ya la única categoría que me hacía falta Después de esto, creo que ya están completados Todos los del Zombos Down Ojo, todos los del Zombos Down nada más Y dice más o menos así Su movimiento super empuje Sillón Ball Está registrado Y no puede utilizarse Mencionarse o copiarse de ninguna forma Sin su permiso explícito Realmente no sé muy bien cómo es que va el tema No sé, me suena muy extraño su descripción Pero bueno, desde su munición tenemos muñecos de la lucha libre Daño, daño de impacto Recarga no aplicable Y uso para medio alcance Así que vamos a verlo por aquí Para terminar esto Vale, por acá ¿Dónde lo tenemos? All Star Aquí lo tenemos Estrella de lucha libre Sale Así que creo que con esto como les menciono Estamos ya con todos los personajes del Zombos Down Veanlos Veanlo, 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 veanlo Está extraño Raro No sé, se ve bien Me gusta como que el color dorado con el rojo Me gusta esa combinación Así que chicos, para no lo hayan disfrutado No personaje Cada vez estamos más cerca de terminar con esto Vale, cada vez terminamos Cada vez nos acercamos más a culminar con lo que es este maravilloso juego Así que chicos, de momento me despido Un gran saludito a todos Recuerden que este video fue desagrado No olviden comentarlo Igualmente darle like, darle a favoritos Y todo eso, suscribirse al canal Para no perderse ningún video Un saludito a todos Y nos vemos Después Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.